La gente hace justicia al pueblo por su propia mano, la gente harta por supuesto de la inseguridad. Estas son imágenes de Reynosa, de la violencia que se vivió el fin de semana. Se mataron a dos líderes del crimen organizado. Uno de ellos, José Luis Loza, líder del cártel del Golfo. El otro de ellos, Pancho Carreón. Esto sucedió en varios lugares. El primero de ellos, José Luis Loza, fue en Reynosa precisamente. Y el señor Pancho Carreón, líder de Los Zetas, sucedió cerca de Ciudad Victoria. Llegó en Reynosa la violencia. Más de 70 incendios. El cuerpo de bomberos fue totalmente superado precisamente. Y se vivieron momentos muy importantes de pánico. Por eso me estoy enlazando con mi compañero Caciel Rubio hasta Reynosa. Caciel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Paco. En Tamaulipas se recrudeció la violencia este fin de semana. Dos de los principales líderes de los cárteles que operan en este sector fueron abatidos. El reporte completo en unos minutos más. Y precisamente ya le hablaba de este enfrentamiento a balazos entre fuerzas de seguridad e integrantes del crimen organizado en Reynosa, Tamaulipas. Murieron dos jefes criminales. Fueron abatidos y precisamente tanto cerca de Ciudad Victoria como en Reynosa hubo desmanes todo el fin de semana. Caciel, ¿cómo estás? Buenos días, Caciel Rubio. Gracias, Paco. Muy buenos días. De nueva cuenta te saludo con gusto desde el estado de Tamaulipas. Este fin de semana se recrudeció la violencia en dos municipios de esta entidad. El primero de ellos en Reynosa, Tamaulipas, donde, bueno, elementos de las fuerzas federales abatieron a uno de los principales objetivos los cuales se dan en esta lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Una jornada violenta se vivió luego de que pues esta persona fuera abatida y que las personas que pertenecen al crimen organizado incendiaran vehículos, negocios, desatando prácticamente un caos completo en esta entidad. Cerca de Ciudad Victoria se dio otro enfrentamiento donde murió otro de los objetivos primaritarios de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Quiero comentarte que con esta situación, pues, busca precisamente las fuerzas federales generar un clima de confianza y tranquilidad en los tamaulipecos, en estas entidades tan golpeadas por el crimen organizado. Quiero comentarte que hasta el momento la situación que prevalece en el estado de Tamaulipas y en ciudades como Reynosa, Ciudad Victoria, son de tensa calma. La gente aún se hace hecho su propio toque de queda para evitar cualquier situación que ponga en riesgo su integridad. Es el reporte que tengo desde esta frontera. Volvemos contigo al estudio. Jaciel, muchísimas gracias. Y tome usted en cuenta, ¿eh? Un toque de queda de la propia gente. La gente no quiere salir. El miedo que paraliza, por supuesto, se ha hecho presente en Tamaulipas. Una situación verdadera.